Gitanes en el ring Cada uno con sus armas buscará la victoria y el honor Triunfar y fracasar es parte de su vida aquí en el ring Y nunca olvidarán que lo más importante es competir Gitanes en el ring hoy se vuelven a enfrentar Con sus músculos de acero y el poder de su fuerza sin igual Triunfar y fracasar es parte de su vida aquí en el ring Y nunca olvidarán que lo más importante es competir Gitanes en el ring hoy se vuelven a enfrentar Con sus músculos de acero y el poder de su fuerza sin igual Gitanes en el ring hoy se vuelven a enfrentar